Cada año, un equipo de profesionales de la medicina de Estados Unidos se desplazan a Colombia, país que lo recibe desde hace 31 años, en la misión médica Milwaukee, Wisconsin, con el objetivo de brindar tratamiento integral a cientos de pacientes con malformaciones congénitas de manera gratuita. En mayo de 1986 vino el primer grupo. En esa época vieron una niña, Mónica se llamaba, con una hidrocefalia terrible. Entonces la llevamos a Estados Unidos porque no había nada que hacer acá. Era una niña con muchísimos problemas. La mamá se fue con ella, el costo fue extraordinario, cerca de 150 mil dólares costó la estadía de ella. Entonces eso afirmó que en realidad con 150 mil dólares, imagínate, veníamos 70 mil veces a donde fuera, a hacer misión. Así fue como los quirófanos del Medical College of Wisconsin se movilizaron a Bucaramanga, trayendo consigo el personal, medicamentos y todos los insumos necesarios para las cirugías como secuelas de quemaduras, reconstrucción de secuelas por cáncer, malformaciones cráneo faciales, labio leporino, paladar hendido, entre otros procedimientos de diferente complejidad. La primera vez yo quise vincular a la UIS y de hecho la UIS ha sido la entidad que invita a la misión. Porque para venir aquí a operar a Colombia se necesita una invitación de alguna entidad y la UIS siempre ha sido la que ha invitado. Y el Hospital Universitario de Santander ha sido nuestra casa, donde hemos operado durante todos estos años. El Hospital Universitario de Santander es el escenario donde los médicos extranjeros y colombianos conforman un equipo de trabajo con un fin colectivo. El éxito de la misión, ¿por qué ha durado 30 años? Por eso, porque hay quien se responsabilice de ver los pacientes, las posibles complicaciones de tenerlos en los controles durante el año. Si necesitan segundas operaciones se siguen haciendo. Otro de los objetivos de esta misión médica es fomentar el convenio de residentes en cirugía plástica para hacer pasantías en la Universidad de Anglosajona y en la UIS. Además de aprender mutuamente las experiencias de cientos de los casos que se presentan en las dos semanas que dure la jornada. Entonces el aprendizaje para nosotros es muchísimo en estas dos semanas, pues lo que se opera es lo que normalmente uno operaría en todo el año de los casos difíciles que alcanzamos a ver. Entonces se aprende muchísimo. Casos como el de Laudelino, quien veía muy lejana la posibilidad de encontrar un cirujano que operara a su bebé de un año de edad, quien padece una malformación en su mano, encontró la esperanza de brindarle mejor calidad de vida a su pequeña en esta misión. Bueno, mi hija nace con los especialistas, nos dijeron que era bridas amnióticas y sin dactilia. Sin dactilia es cuando los dedos están pegaditos y bridas es que hace una ruedita como en forma de un cauchito, que el cual el dedo cuando va desarrollando se va apretando y le va cortando el dedo y no se lo deja desarrollar. Agradeciéndole también a la misión médica Wisconsin, que de verdad que nos ha favorecido grandemente, en el cual de tantos pacientes que vienen aquí, de miles de pacientes, pues mi hija salió favorecida y ha sido operada. Es algo gratificante para nosotros que no somos de esta ciudad, somos de un municipio, del departamento del Cesar, que no tiene esos recursos como hay aquí en Bucaramanga y pues gracias a Dios nos han acogido como de aquí, de la familia. Estos médicos, quienes sacrifican sus vacaciones para cumplir una labor humana, la cual trae beneficios para estos pequeños seres y que sus padres ven como verdaderos héroes, héroes de la salud, ya que son los encargados de aliviar las cicatrices del alma, el corazón y la piel.